Tenemos también a nuestro compañero Hugo Gallardo, con información de carácter policíaca. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Araceli. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una tarde fresca y soleada aquí en el fraccionamiento Lomas del Mar, en el municipio de Boca del Río. Y bueno, con un ligero viento del norte, bastante fresco. Una volcadura, Araceli, esta se registra ya sobre la calle Bujas y Costa del Sol de la colonia Astilleros. Está ubicada al norte de la ciudad de Veracruz, bastante aparatosa. Ahí participaron dos vehículos, un automóvil surro de Nissan, sin placas, color blanco con rojo, no respetó el derecho de paso. Impactó la camioneta Toyota, la cual al golpe volcó. La camioneta era conducida por José Manuel López Juan, quien resultó ileso afortunadamente. Insisto, fue en la colonia Astilleros, allá al norte de la ciudad de Veracruz. Mucha precaución a conducir por las calles de la ciudad. Algunas tienen señalamientos, no son respetados, otras más no los tienen y hay que tener bastante precaución. También con eso de los semáforos que apenas inició su etapa de reparación el día de ayer, bueno, pues hay que también tener bastante precaución. Quedaron bastante dañados con el huracán pasado. Araceli, dos manifestaciones. Una de ellas la localizamos allí en el centro de la ciudad. Padres de familia del Jardín de Niños Veracruz. Está ubicado allá en el fraccionamiento Costa Dorada, al norte de la ciudad de Veracruz. Todos se manifestaron acá en el centro. Fue en protesta porque ellos dicen que la anterior administración municipal les prometió construir aulas, pero no cumplieron. La escuela tiene tres años de fundada. Actualmente da servicio a 60 niños. Opera sobre un terreno baldío y una aula móvil, los cuales fueron donados por la Secretaría de Educación de Veracruz de la administración estatal anterior. Sin embargo, carecen de las aulas adecuadas para la enseñanza y ellos demandaron la intervención a las autoridades para satisfacer esta necesidad. Otra manifestación la hicieron trabajadores sindicalizados de la terminal de carga especializada de la zona portuaria de Veracruz. Denunciaron que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y también la empresa para la cual trabajan no reconocen a la nueva dirigencia sindical. Y es que presuntamente por irregularidades desconocieron a su anterior dirigente, Bernardo Méndez Rosas. El actual comité directivo de este sindicato, bueno, pues ahí hace esta manifestación. Toda vez que no son reconocidos ni por su empresa ni por la Secretaría del Trabajo, demandan atención de las autoridades correspondientes. Este sindicato de trabajadores de la terminal especializada de carga integra a 115 trabajadores. Advierten que de no ser escuchados tomarán medidas más drásticas. Es el reporte Araceli. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Hugo. Que tengas muy buena tarde. Vamos a regresar con ustedes en un instante más.